Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El gobierno de la libertad avanza, ahora va contra un hospital de salud mental porque no es rentable y tiene lógica libertaria, menos hospitales de salud mental, más gente que habla con perros muertos. El gobierno quiere cerrar el hospital Laura Bonaparte y anunció su reestructuración de manera intempestiva con pacientes internados. Una crueldad que no sorprende a nadie porque hace nueve meses que vivimos en un país en el que la política de estado más sostenida es un concurso permanente para ver quién puede ser más mierda de persona. Y todos los días gana mi ley, pero el nivel de competencia es altísimo. Petobelo es la reu te manda ese concurso, siempre segunda. Cerrar un hospital de salud mental es cerrar la puerta de la esperanza, es cerrar la puerta de la humanidad misma. El estado se convierte en el médico que cuando ve la enfermedad decide no tratarla porque es muy costosa, porque no es rentable. Quizá deberíamos reestructurar la política con la misma lógica de Javier Milei y declarar la ignorancia de nuestro presidente como algo no rentable y eliminarlo. Cerrar un hospital de salud mental en medio de una crisis de ansiedad colectiva califica entre las atrocidades más violentas de este experimento fascista, de esta autoexplotación llevada al paroxismo. Porque ahora, si estás deprimido, angustiado, si la crisis te llevó a un consumo problemático, bueno, es tu culpa por no ser lo suficientemente productivo para pagar tu propia terapia. O por no haber heredado lo suficiente como para que tu malestar sea considerado un aire fresco para la política. Lo que quieren hacer con el Buenaparte no deja de ser una confesión de parte. El Estado Libertario no puede arreglar los problemas mentales del país, principalmente porque es el principal causante de los problemas mentales del país. Rocco Carbone habla del gobierno de Milei como un fascismo psicotizante. Y esto le agrega crueldad, porque es un gobierno psicotizante y encima te cierran el hospital donde podrías tratar esa psicosis. Lo curioso es que todavía no haya salido Ramiro Marra a decir que nadie necesita psicólogos y psiquiatras si tenés a mano influencers que te dan consejos gratis en internet. Estamos fomentando el espíritu emprendedor. Cada uno maneja su neurosis como mejor le parezca. Basta de este estado opresor. Las trabajadoras y los trabajadores denunciaron que el gobierno clausuró el servicio de internación y de guardia y que tiene previsto el cierre total del hospital. La orden fue trasladar a los pacientes, incluidos niños y niñas, que son personas en tratamiento de salud mental sin recursos económicos. Es una crueldad con detalles kafkianos. El gobierno ha creado una nueva categoría clínica. El paciente desplazado, que sería una persona cuyas patologías son estar donde no debería y generarle gastos al estado. Si Fito Paez hubiera sido libertario cuando escribió Cable a Tierra, hubiera escrito Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, jodete. Necesitamos la plata para que el cuñado de Adorni sea planta permanente en la oficina de asesores de la asesoría general de asesores generales y para que el propio Adorni salga a decir cosas como No, es un cierre temporal hasta que, bueno, se olviden de que lo cerramos. Estamos mejorando el servicio, eliminándolo. Nadie puede creer que este gobierno esté en contra de los hospitales. Simplemente estamos creando nuevos protocolos que aseguran la sostenibilidad de los servicios. Estamos cerrando los hospitales, pero sus corazones siguen abiertos. El Hospital Bonaparte tiene 622 trabajadores y trabajadoras que decidieron permanecer en sus puestos a pesar de la decisión del gobierno y llamaron a la comunidad a defender el lugar. Hoy a la mañana realizaron un abrazo y una asamblea en defensa del hospital y la salud pública. Lo del abrazo es una jugada con cierta hazaña, ¿no? Porque, ¿qué es eso de darle al hospital algo que Milley nunca tuvo? Pueden acercarse y participar de las actividades que se están llevando a cabo allí en Combate de los Pozos 2133 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que un hospital de salud mental amenazado de cierre y con sus trabajadores en plan de lucha esté en la calle Combate de los Pozos es una ironía del urbanismo comparable a que Sandra Petovelo viva en el country Las Conchudas Desalmadas. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, argumentaron que el cierre se debe a la reducida cantidad de pacientes de la institución que recibe un presupuesto de 17 mil millones de pesos anuales. ¿Tiene sentido que el nuevo ministro de Salud de este gobierno se llame Lugones? Porque esos números son un verso. Ministro, ¿quién se va a encargar de los pacientes cuando cierren el hospital? Las fuerzas extrañas. Desde el hospital, Laura Bonaparte desmintieron los números del gobierno y señalaron que este año el hospital brindó más de 25 mil atenciones y 98 mil consultas en sus servicios asistenciales. También se realizaron más de 15 mil consultas a través de sus dispositivos de abordaje territorial. La lógica del gobierno es tremendamente perversa. Si no pueden ver a los pacientes, no existen. Y encima, cuando van a ver si hay pacientes, van con los ojos cerrados. Van jugando al gallito ciego. Es como negar la existencia del dolor porque los gritos no son lo suficientemente fuertes. Parece un chiste, pero esta es la superioridad moral de los libertarios. La rentabilidad del sufrimiento. El Ministerio de Salud encontró la manera de gestionar la salud del mismo modo que Caputo gestiona la economía. Mentir para transformar a los sujetos en estadísticas irrelevantes. Y luego, declarar que la política para cuidar de esos sujetos es un gasto sin sentido. El ajuste brutal es en todos los sentidos posibles. Achican hasta las palabras. A un hospital de excelencia lo quieren transformar en un hospital de Excel. Es raro el chiste, pero creo que puede funcionar. No, no funciona porque no es rentable. Trabajadores del Hospital Español advierten una situación similar. El gobierno está avanzando en el cierre de hospitales. Y hay que recordar que el gobierno tiene la potestad de cerrar hospitales porque así se dispuso en la ley bases. Es decir, cada diputado, cada senador y cada gobernador que le ordenó a sus diputados y senadores votar a favor de esa reforma constitucional de facto, es responsable. Sin embargo, ya hay diputados y senadores y gobernadores que usan para la ley bases la misma excusa idiota que usaron los votantes de mi ley en las generales. Lo voté porque nunca pensé que iba a hacer lo que decía que iba a hacer. Ajustar la salud no es una simple cuestión de dinero. Es también una forma de control y disciplinamiento. Mi ley quiere una población que sea como el pelado Trebuch, totalmente disciplinada. Al cerrar las puertas de los hospitales públicos, el gobierno redefine la idea de comunidad. No somos todos iguales, no somos todos valiosos. Ajustar la salud es robarle a la vida su derecho a ser cuidada. El gobierno de mi ley ajusta la salud porque no cree en la comunidad, solo cree en la competencia. Y la peor noticia para nosotros es que la competencia es una competencia de boludos. Y ellos tienen a mi ley, a Adorni, a Marra, al gordo Dan. Son la escaloneta de la boludez. Peroncho Deliveria es un noticiero a la gorra. Esto quiere decir que lo podés ver gratis, por supuesto, porque creemos en la justicia social. Sin embargo, si nos querés ayudar a sostener nuestra independencia económica para garantizar nuestra soberanía política, serás bienvenido, bienvenida, bienvenide en peroncho.com.ar, donde podés suscribirte por un monto mensual mínimo. Mínimo, ¿eh? Para vos puede no significar nada y para nosotros es un montón. En peroncho.com.ar también podés, además de suscribirte a la gorra, vos elegís el monto, podés hacer un aporte puntual usando nuestro alias de CBU, Cristina.Vence, que también figura en pantalla, no hace falta que entre a peroncho.com.ar, pero bueno, ahí también hay datos de la cuenta de Credit Cop, por ejemplo, si querés que el aporte sea aún más compañero. Bueno, y si estás viendo esto en el exterior, recordá que un choridólar, un euro abrazo, nos viene mejor que nunca. En peroncho.com.ar podés encontrar la gorra internacional con Paypal. A quienes nos ayudan, grasas totales. El gobierno publicó un decreto que elimina al transporte como servicio público y libera de exigencia a quienes quieran transportar pasajeros. Ahora alcanzará con tener una combi y un carnet de conducir y cada empresa podrá resolver recorridos y precios sin regulación del Estado. El último bonde a Finisterre ahora es una Traffic. La desregulación en Córdoba parece que empezó ayer no más, porque no sé qué pasó, había como dos colectivos en el arco de Belgrano. ¿Qué? ¿Los recorridos ya son cualquiera? El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que si el Congreso voltea el veto al financiamiento universitario, el gobierno acudirá a la justicia. Es más, ya está saliendo un contingente de jueces a lago escondido. Esta noticia me acelera mucho el corazón. Axel Kicillof respaldará a Cristina en el Partido Justicialista y ambos van a liderar el acto del 17 de octubre en Berizo, en el kilómetro cero del Perón. Traigan puertas que manijas sobran. Por cierto, sobre este tema, hoy debuté como editorialista. No hice un monólogo con chistes, me quise poner serio. Les invito a que la vean. En la descripción de este video está el link y se agradece si pasan a bancar. El editorial se titula No es Cristina. Si me dan su opinión, se los voy a agradecer de corazón. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expresó su rechazo a la boleta única de papel. Es innecesaria, el sistema anterior funcionaba. Justamente por eso había que cambiarlo, respondieron desde el Gobierno Nacional. Según un estudio de la consultora Giacobbe, la imagen de Javier Milei sigue cayendo y el 56% de la población rechaza el ajuste a las universidades. Ya si ni siquiera el chanto universal de Giacobbe te acomoda las encuestas, no te digo que te soltaron la mano, pero yo que vos me fijo bien, porque parece que esa mano que te están dando es la mano de Scioli. La Comisión Nacional de Valores habilitó a los mayores de 13 años para que inviertan en el mercado de valores. 13 años. La norma destaca que resulta fundamental fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera desde edades tempranas para dotar a los jóvenes de herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y evitar caer en estafas o fraudes que son más comunes en entornos digitales. Traducción, van a poner a pibes inimputables como testaferros de cagar gente. Hay Peroncho en vivo este viernes en Bartolina, en Morón. El sábado 12 estamos en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. El 17 de octubre, Día de la Lealtad, en Resistencia, Chaco. El 18 en Formosa. Y el 8 de noviembre estamos en La Plata. Información y reservas en peroncho.com.ar Milagro Sala ya lleva 3.187 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a la compañera Milagro Sala. Patria sí, colonia no. Les cuento una novedad. Tenemos un nuevo equipo. Agrandamos el equipo de producción. Se sumaron Luisa Ranz y Sandra Massimino, amigos del alma, amigues del alma, tremendas personas. Esto significa que tendremos mucho, mucho mejor producción periodística y que vuelve al Peroncho Delivery el top 3. La consigna para mañana es la siguiente. Motivos ocultos por los que Javier Milei quiere cerrar el Hospital Bonaparte. Por ejemplo, cree que el único Bonaparte de la Argentina debe ser él. Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top 3 y numeral top 3. Lo decimos siempre y te la vemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra, y peroniza. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ayuda a sostener este espacio. Los necesitamos más que nunca y ustedes lo saben, no hace falta explicarles por qué. A los que aumentan su suscripción, gracias, totales. A los que pidieron aumentar su suscripción, he tenido semanas complejas. Ya me pongo a responderles, ya me pongo al día con eso. Gracias, totales, a ustedes también. Nos estamos yendo. Ah, pará. Y otra cosa que vuelve, también no solo vuelve el top 3, vuelve el sorteo de libros. Porque Rocco Carbone me regaló este libro maravilloso, cuyos conceptos uso para escribir mis guiones muy a menudo, que es Lanza Llamas, el fascismo psicotizante, habla del gobierno de mi ley, por supuesto. Quiero comprarle uno para regalárselo a los espectadores. Así que si comentás este video usando el hashtag Peroncho Delivery, participás en el sorteo y mañana te enterás si lo ganaste o no. Comenta, dale me gusta, compartí este video, ayudanos a estimular el algoritmo para que esto siga creciendo. Nos vamos, volvemos mañana y antes de esto quiero decir que este noticiero está dedicado a la memoria de Ofelia Leiva, mujer chamamesera, embajadora cultural del chamamé, eterna Ofelia en nuestra memoria siempre. Volvemos mañana porque mañana es mejor. De nuevo enplorarte amor, solo hay tristeza y dolor. Gracias. 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 Gracias.